A mí se me ha erizado ya formar parte de una situación, ya somos género tapiz, claro que es lo que tenemos que decir, género icon, género tapiz. Nuestro próximo premiado lleva literalmente la mitad de su vida encima de las pasarelas. El texto pone que tenía 20 años, yo lo encuentro un poco como exagerado que estemos poniendo fechas. Si vamos a cambiar de género, pues también quitémoslo de los años, también es una buena idea. Pero bueno, el hecho es que empezó en esa edad como modelo y ahora sigue siendo absolutamente relevante e imprescindible. Todos lo conocemos como el hombre de las dos caras, su propio nombre son dos hombres, es algo fantástico. Pero por eso hemos querido que sea su compañero de profesión Andrés Belencoso, que a su vez es Premium Icon de Moda 2018, quien le haga entrega de su premio. Andrés Belencoso Rey, yo también me arrodillaría como abopo bello. Feliz de tenerte acá otro año más, como siempre, muy bien. Este es el premio, toma, que se lo doy, este es el premio, que lo tienes que tener tú para dárselo. Lo hemos estado haciendo de otra manera todo el tiempo. Bueno, ya tengo aquí algo. Bueno, buenas noches. Uri. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Bueno, yo sí. Bueno, más que nervioso, estoy orgulloso. Pone premio de la moda, pero yo creo que este premio es un premio a una carrera, como has dicho bien, Boris, de 20 años. Por solo mencionar algunas de las imágenes inolvidables que nos ha dejado Uriol a lo largo de su carrera. Loewe, Bulgari, Zeña, Gianfranco Ferré, donde existía Gianfranco Ferré, Raph Lauren, Valentino, Bali, Missoni. Ha trabajado con los mejores fotógrafos, Mertan Marcus, Inés en Minout, Bruce Weber, Karl Lagerfer, Mario Testino, el gran Steven Maizel. Ha desfilado para Chanel, para Cavalli, para Huitón, para Galeano. ¿Te acuerdas el desfile de Galeano? Que nos pintaron de blanco y tuviste los santos cojones de hacer el pase. Sí, ya me acuerdo. Podría contar muchas historias, pero creo que esas no las vamos a guardar entre tú y yo, ¿no? Porque con toda tu trayectoria hay poco que rellenar. Poca gente puede presumir de una carrera como la tuya, Uriol. Y yo presumo de ser tu amigo. Uri, Uriolet, Maki, estoy muy, muy orgulloso de poder enterarse de este premio. Con todos ustedes, Uriol Cacho. ¡Bravo! ¡Uriol! ¡Oh, qué divinos! ¡Bienesa! ¡Enhorabuena! Aquí, conmigo, un rato, mientras hablo Uriol. ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, no, no! Es broma, es broma. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Después de esta introducción que ha hecho Andrés, y que más que un compañero, es un amigo, colega, una persona especial, que es verdad, que llevo 20 años en este sector, en este año he cumplido 40, y que nos ponemos un poco sensibilones, historias, un poco contando historietas, que creo que ya denotan un poco nuestra edad y nuestra experiencia. Es un orgullo recibir este premio de parte de Icon, gracias Icon, gracias Daniel, su director, porque estar en este escenario hoy compartiendo premio con iconos, con gente que ha representado tanto en el mundo del arte, de la cultura, de la moda, para mí es realmente un orgullo y un placer. Este premio para mí, más que un reconocimiento a mi carrera, lo veo como un reconocimiento a la persona, a esa persona que he intentado ser, buen compañero, buen amigo, buen profesional, pero al final las cosas estas pasan, y algún día ya no estáis recibiendo premios, pero creo que si he dejado una pequeña semilla de cómo hay que pasar de puntillas, pero dejando un poco de identidad y carisma en el mundo de la moda, estaré orgulloso de ello. Este premio también es para la mejor casualidad que me ha payasado en estos últimos 13 años. En estos últimos 20 he hecho muchas cosas, de las cuales me siento quizás orgulloso, pero de la que más me siento orgulloso es de haber encontrado a la mujer de mi vida, a mi amiga, mi confidente, la que me soporta, y la que hoy quizás está más nerviosa que yo y un poco más avergonzada de que diga todo esto. Davinia, mi amor, este premio es para ti también. Y bueno, no os meto más el rollo. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches, y hasta la próxima. Gracias, Oriol. Gracias, Oriol. Gracias, Oriol. Gracias, Oriol. Gracias, Oriol.